Uno más, ay, este es para alguien que, a ver, cuando todos agarramos y admiramos mucho y bueno, está ahí pasando un momento complicado, bueno, vamos a mirar una energía entre todos desde acá, para que, a ver si, si algo te diga. Hoy que estás esplendida, y que todo lo ilumina, hoy podemos un paseo, revuelta por el universo. Hoy, nuestras almas al flotar, son las nubes más brillas, y tu dependencia, revuelta por el universo. Señor, me pide hoy mi deseo. 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 A dar vuelta por el universo. A dar vuelta por el universo. A dar vuelta por el universo. A dar vuelta por el universo.